Jardín y Díaz Vélez, Pablo y Analia, ese era el reclamo, esas eran las imágenes, obviamente la situación, como bien decían ustedes, que generaba muchas complicaciones a todos los vecinos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, estuvo el municipio aquí presente y afortunadamente comenzó a sacar la basura y obviamente tratar de sacar las ratas con esas imágenes tan elocuentes que mostrábamos, pero claro, otro es el panorama, otra es la imagen, seguramente ahí están viendo imágenes. Si quieren, vamos a hacer un paneo con la cámara, imaginen y si tienen el recuerdo de lo que fue, la semana pasada lo que era esto, había casi dos metros, un metro y medio de basura en lo que es el ingreso de este domicilio. Destaquemos y recordemos que la persona, el hombre de aproximadamente 45 años se encuentra internado, todavía se encuentra internado, nosotros estuvimos el día viernes aquí, todavía sigue recibiendo tratamiento médico. Bueno, es claro, es otra la situación, de alguna manera así pueden vivir los vecinos y así podría llegar a vivir el hombre que se encuentra internado en caso de tener algún tipo de medicación para ayudarlo, para conterrarlo y que pueda regresar a esta vivienda. Otro panorama, otra situación, el reclamo que hacíamos en la pantalla del 3 en de 2 a 14 y el Estado que de alguna manera se hace receptor de la problemática de los vecinos. Bueno, Luciano, ¿estuvieron aquí ya desde la jornada de ayer? Sí, efectivamente, Pedro, nosotros en el día de ayer vinimos a realizar la limpieza de todo lo que es el jardín frontal de esta vivienda, sabemos que es un caso particular de una persona con problemas en su salud mental, pero bueno, vinimos a minimizar por lo menos las cuestiones de molestias a los vecinos que había por estos residuos aquí depositados, retiramos dos camiones repletos de residuos y estamos tramitando una orden de registro para poder ingresar a la vivienda y realizar la limpieza. Cabe destacar que en este domicilio ya hemos trabajado intensamente en 2018 retirando varias camionadas de residuos tanto del exterior como del interior de la vivienda y luego en tres oportunidades más en los últimos años estuvimos realizando también limpieza, atento a que la persona, el hombre que vive aquí y que ahora en este momento está recibiendo tratamiento de salud, como bien dijiste, tiene esa patología de acumular compulsivamente distintos tipos de materiales y sobre todo residuos en este caso. Luciano, dos camiones sacaron repletos de basura, ¿en general qué contenido, cuando decimos basura, qué acumula este hombre? Bueno, lo que observamos es materiales de distinto tipo, todo en general sin valor, sin valor económico, pero bueno, con su patología le agregan un valor diferente a lo que podemos pensar nosotros, incluso acumula bolsas de residuos que depositan los vecinos para que retire el servicio de recolección y él las ingresa a su domicilio, bolsas del barrido que se realiza en la zona, también hemos visto que ingresaba, distintos tipos de materiales, pero en general son todos residuos. Otro de los puntos, Luciano, lo mostramos en las imágenes ahí con Pablo y Analia, eran las ratas, que de alguna manera tenían un tamaño muy grande, se llevaban bolsas de basura, ¿qué pasa con las ratas, con otro tipo de insectos, alimañas? Bueno, por eso ya se ha estado trabajando desde la Dirección de Control de Vectores de la Municipalidad para avanzar en el desratizado y la desinsectación y desinfección del sector. Obviamente es parcial lo que hicimos hasta el momento, hasta tanto tengamos el permiso del juzgado para poder ingresar a la vivienda, que estimamos que será en los próximos días, para poder ahí, ya luego de realizada la limpieza, poder realizar la desinfección y desratización y minimizar las molestias de los vecinos. Esto sería una primera etapa, porque lo limpio o lo que ha cambiado aquí en el frente, dentro del domicilio, de alguna manera está igual que la semana anterior, lleno de basura. Sí, nosotros no hemos podido ingresar, obviamente para ingresar a un domicilio se requiere una autorización judicial, no pudimos, por lo tanto no hemos ingresado, pero ya le comunicamos a los vecinos la intención de hacerlo y ya el área legal de la municipalidad está tramitando esa autorización que seguramente se nos otorgará para poder ingresar y realizar la limpieza, tal como se hizo hace unos años, completa, para que no quede ningún residuo y realizar todas las tareas de desratizado necesarias para que no haya más inconvenientes. Luciano, de pronto no es tu área, pero ¿qué se puede hacer o qué se hace en estos casos? Digo, ya estuvieron en el 2018, sacaron 9 camiones, 2022, 2 camiones por ahora, todavía falta lo adentro, otras intervenciones que estuvieron allí en el medio, ¿para qué esto no se repita o para, digamos, llegar a un acuerdo, para llegar a una ayuda continua a aquellos habitantes de esta vivienda o de otros casos que sean en la ciudad de Rosario? Bueno, es importante comunicarlo, como en este caso se ha comunicado y los vecinos han informado esto a las áreas de salud de la municipalidad, coordinadores de salud de la municipalidad fueron los que tomaron conocimiento y lo informaron a un juzgado de familia para que esta persona pueda estar y recibir el tratamiento que requiere. Es una enfermedad y se requiere ese abordaje y después las tareas complementarias de limpieza, pero es fundamental que se pueda abordar las cuestiones de salud mental. Sabemos que en general son casos de personas solas o personas de cierta edad avanzada con algún inconveniente puntual que les ha afectado o que son muy retraídos y no tienen mucho contacto con los vecinos, pero bueno, sabemos que hay algunos casos en los distintos distritos, de hecho muchos casos hemos abordado. Es bueno ponerlo en conocimiento y que un área de salud pueda acercarse y dimensionar la tarea, digamos. ¿Sabe la cantidad de casos en particular que puede o hay en la ciudad de Rosario? No, no te sabría precisar, suelen surgir casos en diferentes lugares, diferentes sectores de la ciudad, no discrimina esta patología, no discrimina distritos, sectores socioeconómicos, edades, en general, hemos tenido varios casos en distintos sectores de la ciudad, no sabría precisarte la cantidad, pero siempre hay algunos casos dando vuelta para atender. Gracias a ustedes, hasta luego.